En una granja viven la mitad de gallinas que de conejos. Si en total podemos contar 110 patas, ¿cuántos conejos y gallinas pueblan la granja? Digamos que esta es la granja, ¿de acuerdo? Ahora dice... La mitad de gallinas, a ver, vamos a colocar acá la G de gallina y por acá conejo. ¿Cuántos hay? A ver... Hay la mitad, dice, o sea... Hay la mitad de gallina. O sea, si conejos hay 2X, gallina sería la mitad. La mitad de 2 es 1 y 1 por XX y ya está. Ahora dice... Si en total podemos contar 110 patas, una gallina tiene 2 patas. 2 gallinas, 2 por 2. 3 gallinas, 2 por 3. X gallinas, 2 por X patas. En los conejos similar, un conejo tiene 4 y 2X conejos tendrá 4 por 2X. O sea, 4 por cada conejo. Y toda esta suma, como dice ahí, tiene que ser igual a 110 en total, ¿verdad? 4 por 2, 8. 8X y más 2X, 10X. 10 está multiplicando, pasa a dividir. 110 entre 10 es 11. La pregunta, ¿cuántos conejos y gallinas hay? Entonces, ponemos acá. Gallinas, reemplazamos acá. Gallinas hay X, o sea, 11 gallinas. Conejos. 2 por X, o sea, 2 por 11, 22. Fin. 1. 2 por X, o sea, 1 por 11, 2 por 11. 2 por 11, 23. 2 por 12, 24. 3.